No voy a preguntar cómo estás, porque lo recuerdo. Estás bien. Y los años que vienen, vas a estar bien. No tengo mucho tiempo, no lo vas a tener, pues. Ni mucho espacio. Apenas dos mil y dos caracteres para decirte algo importante desde el futuro. Así que elijo esto. ¡Viaja más! Si te vas a empiegar en algo, empiñate en irte. Cada vez que puedas, y cada vez por más tiempo. Sigue los mismos planes, los mismos sueños. Emprende los mismos proyectos y repite los mismos errores si quieres, pero viaja más. En los próximos años te van a distraer ideas, sentimientos y personas. Pero tú afárrate al plan, que yo sé lo que te digo. Invierte en viajar, que es invertir en vivir. Usa lo que te ganes para irte de vez en cuando. Que no puede haber perspectiva sin distancia. Ve y regresa, y vuélvete a ir. Créeme, que nada te dará momentos de mayor felicidad que al viajar.